Música por favor Luis Ortega Luis Ortega, famoso DJ internacional De las mejores discotecas en México y el mundo Estaremos este 30 de marzo juntos Ahí en Querétaro Querétaro, ponga atención porque el Margarita Blue Se convertirá en un entro retro 70's, 80's, 90's Y más Luis Ortega, Claudio Yarto, Margarita Blue 30, 30 de marzo Una super fiesta retro que no te puedes perder Luis Ortega y Claudio Yarto Lo secretamos You got it, take it away Jueves 30 de marzo Reserva 234-0303 Margarita Blue Jueves 30 de marzo 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 Jueves 30 de marzo